Yo desde niña pues nos traía todo, me subía a los camiones, todo, fui como que un poquito más así. Siempre quise estar de este lado, toqué muchas veces puerta aquí. Antes pues no nos aceptaban por ser mujeres, antes sí se veía mucho porque antes de que fuera todo eso de la igualdad de género, sí batallé un poquito para que me abrieran puertas en esta dependencia. Yo siento que no, que no. Digo, si podemos tener hijos y hubo muchas mujeres que teníamos demasiados hijos, que es un dolor muy fuerte que todas las mujeres no entenderán las que tienen hijos, pues digo, ¿por qué no puedo hacer un trabajo de hombres? Entonces ahorita, pues yo miro mi trabajo, yo amo ser bombero, porque sí lo amo. Entonces sí se me dificultan algunas cosas. No tengo la misma fuerza que tal vez un hombre, pero lo intento. No pierdo nada con lo intentarlo, entonces por eso estoy aquí, porque lo intenté, lo intenté, lo intenté y hasta que lo logré, pues estoy cumpliendo uno de mis sueños, ser bombero.